Bien, bueno, pues si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, allí. Ante todo agradecerles a ustedes estas lecciones que nos están dando, que es de agradecer. Y quería hacer dos preguntas, porque al primer tertuliano, o conferenciante, perdón, no le he escuchado bien, con lo cual no he podido sacar una pregunta para su tema. Le pido disculpas. Le quería preguntar a doña Mari Carmen, ¿verdad? El tema del Estrecho de Magallanes. Según tengo entendido, fue el propio gobierno español que dejó desinteresadamente en el olvido aquel paso, porque no convenía, salía caro. Ahora, tengo una duda. Según tengo entendido, el inglés Francis Dake dio la vuelta al mundo después de Magallanes, atravesó el Estrecho de Magallanes, saqueó Valparaíso, Callao y Lima, y luego se fue al Pacífico. Al enterarse la corona de todo esto, mandó una expedición muy desgraciada, que fue la fundación de la ciudad Puerta del Hambre. Ciudad del Hambre, según tengo entendido. A ver si me podía contar algo de eso. Y para este señor conferenciante, le quería consultar, que se podría decir, hay una película muy interesante, que es El hombre que subió una colina y bajó una montaña. ¿De acuerdo? Me ha recordado esto. La expedición que salió hablando castellano y volvió hablando español. Porque cogieron todo el aporte de donde fueron y fueron a la enriquección del idioma. Quería preguntar a estos dos señores. Nada. Gracias. Bueno, vamos a ver. El Estrecho de Magallanes fue abierto por Magallanes. Sí es verdad que era muy complicado para la corona que tirara hacia abajo los navíos y la flota siempre iba por la parte del Caribe. No bajaba hacia abajo porque, además, era mucho más fácil a la corona por cuestión de fijabilización. Los puertos únicos de flota se pusieron en el norte, que era lo que estaba más poblado. Era interesado a Filipinas, pero como ya se salía de México, pues ya entonces esa parte no es que se olvidó, sino que en ese momento no resultaba viable, no solo porque estaba lejos, sino porque, además, era muy difícil atravesar por aquellos momentos. Entonces, evidentemente, esa zona se quedó ahí mucho con menos fuerza que la parte caribeña, pero estuvo ahí. Estuvo ahí por dos razones fundamentales. Una, porque la corona en un primer momento dijo, bueno, como es complicado, es caro, como tú has dicho, pues no se pasa por ahí. Y, aparte de eso, tenemos un peligro importante y es que los navíos que pasan por ahí se pueden, de alguna manera, destrozar, porque no hay forma humana de que se pueda pasar por ahí porque es muy difícil. Se quedó ahí, después, en el siglo XVIII, sí se pasó por ahí, por eso decía yo, hasta el siglo XVIII, con los navíos sueltos para, de alguna manera, alimentar a la parte del cono sur. Y si es verdad que Drake dio la vuelta al mundo por esa zona, pero ya no se le ocurrió jamás volver por ahí. Porque eso se le quedó. En cuanto a lo que me dicen, no te puedo ampliar mucho de que se pobló una parte ahí del cono sur, de la parte de los mapuches, pero que eso desapareció. Eran muy salvajes, eran unas condiciones humanas muy difíciles. Y, bueno, de hecho, hubo durante mucho tiempo que la parte del cono sur no estuvo suficientemente poblada. Pero no te puedo decir más de la aldea que ha desaparecido, la aldea del hambre, porque no te puedo decir más. Contesto la pregunta que me afecta. Cuida el codo. El codo. Bueno, efectivamente. Cuando hablamos de la Edad Media hablamos de castellano, cuando hablamos a partir del Renacimiento hablamos de castellano o español, con sus matices que conocemos y los que podemos discutir, cuándo hay que decir castellano o cuándo hay que decir español. Está claro que cuando hablamos de Alfonso X el Sabio decimos que escribía en castellano y no lo dudamos. Cuando hablamos de Cervantes, pues podemos decir lo mismo que escribía en castellano o en español. Y ahora mismo, pues muchas personas prefieren hablar de castellano o de español indistintamente, o podemos hacer muchos tipos de matizaciones, pero creo que eso sería objeto de otra conferencia. Bien, ¿otra pregunta? Sí, aquí, esta señora. Me da la casualidad que yo nací en Punta Arenas, capital de Magallanes, en el estrecho de Magallanes. Así que puedo aclarar a lo mejor algunos conceptos. El viaje de Magallanes... Sí, lo rogaría que fuese concreta, porque hay muchas manos levantadas y que fuese puntual a la pregunta, por favor. Bueno, aclarar que... Bueno, Francis Drake pasó por el Paso Drake, por el Cabo de Hornos, y después saqueó las colonias, los puestos, los puertos que había hacia arriba de Chile. Sí, pero en cuanto a Hernando de Magallanes, ellos tuvieron que soportar, hay que resaltar el clima, que allí es muy duro y muy crudo, unos vientos huracanados. Entonces, otra expedición, porque se iba a mandar un gobernador de la Patagonia, creo que Simón de Alcazaba o algo así, y no pudo llegar, porque por los vientos, por el clima, es que esa zona, allí nosotros llamamos que somos pioneros, hay gente de muchas razas allí, somos un... bueno, de muchos países inmigrantes. Entonces, es una zona que es difícil, es una zona extrema del país y continuamente hay clima frío y inviernos muy crudos, y es muy difícil la navegación por los canales patagónicos. Solamente decir eso. Vale, gracias. Muy interesante. Yo quería preguntarle a don Rafael Rodríguez, que a Antonio de Nebrija en un principio se le creía que estaba loco, se le trataba como un loco, ¿qué piensa usted sobre eso? Pues no lo sé, no he conocido a nadie, creo que era un loco. Sí, 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 bueno, recientemente en una conferencia se le creía loco. No me consta. No le consta. Entonces me quedo con la duda de por qué se le creía loco. A mí me parece un genio, pero si alguno ha conseguido un loco, pues es posible. O quizá porque a los genios siempre en un principio se le dice que estás loco, ¿no? A veces los genios aparecen como locos y luego… Exactamente, exactamente. Pero voy a hacer un comentario sobre las dos intervenciones anteriores. A ver, lo primero, el paso del sur no estaba ni abandonado ni descuidado por la corona. Ese comentario yo debo refutarlo. Magallanes y su gente llegaron allí, fíjense la fecha, 1519, 1520. Pero ¿cómo va a estar abandonado? ¿Cómo se puede decir eso si en 1513 es cuando Balboa descubre el Pacífico en Panamá? 1513. Es decir, se dan una prisa increíble para aquellos tiempos. Fíjense que en 1513 cuando Balboa llega a las costas de Panamá, la costa sur del Istmo de Panamá, por eso se llama Mar del Sur, él lo llama Mar del Sur porque llega desde el Mar del Norte, el Caribe, al Mar del Sur. Vasco Núñez de Balboa, extremeño, por cierto. Llega y rápidamente manda noticia a la península. No había teléfono, ni correo electrónico. Tienen que mandar un barco que llega y en cuanto llega la noticia se arma una flota inmediatamente, se produce un entusiasmo en toda España. Para ir otra vez a Panamá, para llegar a la Mar del Sur. Y cuando efectivamente todos comprueban que existe la Mar del Sur, y ya estamos en 1514, 1515, enseguida Magallanes es el que tiene la idea, si existe la Mar del Sur, podremos llegar a ella por otro lado. Y tardan solo que tres, cuatro años en organizar una nueva flota internacional. Ahora tardaríamos mucho más, pero muchísimo más. Llegaría la noticia, sería inmediata, llegaría por internet. Pero entre que se hace la flota, se aprueban los presupuestos, enmiendas parlamentarias, críticas, no sé qué, manifestaciones en la calle, qué locura, las mujeres protestando, asociaciones de mujeres, mis hijos van a morir, pero cómo les vamos a mandar para allá, imposible, Naciones Unidas intervendría, dimitiría el gobierno, posible. Pues entonces lo hicieron. Rafael, me perdienes, eso mismo, me dijo Felipe VI hace unos meses. Ahora yo, me dijo así, ahora me le doy un lío. Pues me dice muchísimas gracias el término, me le doy un lío. O sea, fue una reacción rapidísima. El propio Pigafetta lo dice más o menos, la emoción que desde Italia producía, por venirse a España, como que sale una flota para allá, que va no sé dónde, no sabían ni dónde iban, pero da igual, era emocionante. Pues todos para allá, a la flota, y con un portugués que sí le ha ocurrido decir que se puede pasar por el sur y dar la vuelta al mundo, o buscar, en fin, el otro lado del mundo. Y luego el frío, evidentemente. Era imposible llegar allí. ¿Por qué solo en el siglo XX se ha podido llegar a la Antártida? Es que Drey pasó una vez, pero ya no volvió más. Claro, no solo porque los medios técnicos han avanzado, sino porque ha avanzado el deshielo. Si la Antártida tuviera el mismo hielo en el siglo XX que en el siglo XVI, posiblemente ni con los medios actuales hubiéramos podido llegar. Pero llevamos siglos de deshielo. Y eso por las crónicas y por los cuadros de entonces, si hay cuadros en que aparece en Valencia el río Turia congelado y la gente andando por encima del río. O sea, que es que fenómenos meteorológicos que sucedían entonces, que era una época mucho más fría que la actual, que como todos sabemos, estamos en una época de cambio climático y de recalentamiento de la tierra, pues se pudo llegar. Entonces era casi imposible. Y pasar por los hechos de Magallanes era heroico. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Sí, aquí, por favor. Buenas tardes para la señora Maricalme Morrego. Al hilo de su tema, tan abundante en datos, aunque no va sobre la materia que usted explicaba, pero dado que estamos en el Castillo de Santiago y en atención al trajín que hubo en Sanlúcar durante tres siglos entre América y la península. Y además, teniendo en cuenta que usted es una estudiosa del desarrollo de Cartagena de Indias, creo que merece la pena recordar que los cañones de este castillo se llevaron para reforzar Cartagena de India ante la inminente invasión que preparaba Inglaterra. Nada más. Muchas gracias por el complemento del tema. Bueno, una última pregunta más, porque ya estamos... Pues, una última pregunta, porque estamos en hora de la clausura. Uy, no, Juan Gil, nada menos. Gracias, buenas tardes a todo el mundo. Sí, en honor a esa maravillosa palabra que ha nombrado que es Canoa, precisamente hay aquí en la calle Banda Playa, pegado a Sánchez Ayala, una bodega magnífica de Sanlúcar, una pequeña callecita que se llama Canoa, que por cierto han restituido hace poco con su nombre arriba. Bien, y las... que quizá algunos sanluqueños no conozcan. La pregunta es por qué, siendo el español una de las lenguas más hablada del mundo, no impone su presencia en sitios como la ONU, por ejemplo. Y si está el francés, que menos hablada, ¿qué necesita el español para imponer esa presencia? Gracias. Bueno, la cuestión, no sé si es imponerse o no es imponerse la palabra adecuada. El español es una de las lenguas oficiales de la ONU, junto con el inglés, el francés, el árabe, el chino, es una de las lenguas oficiales de la ONU. El peso del español es reconocido internacionalmente, es una lengua que está en los organismos internacionales, es verdad que hay otras lenguas que son más internacionales, pero bueno, creo que tampoco tenemos que caer en sí. En fin, esto no es el fútbol, el fútbol parece que o eres el campeón o no eres nadie. Pues en el mundo de las lenguas, pues si hay 5.000 o 6.000 lenguas en el mundo, y el español está de una forma u otra entre las 3, 4, 5, 6 lenguas más importantes del mundo, bueno, pues ya más que suficiente, ¿no? Digo yo. Y bueno, y en todo caso, en Naciones Unidas, pues ya es una de las lenguas oficiales. Yo, espérate un momentito, que ya he puesto, vamos a, como si estuvieras en casa, hablando de canoa, es que aquí la canoa, ha llegado, el, 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 el vocablo canoa, está muy utilizado aquí en el marco, es uno de los instrumentos, se le da el nombre de canoa a uno de los instrumentos artesanos de bodega, rociador y la canoa. ¿Sí? ¿Te ha puesto ya? Bien, para finalizar, el profesor, el profesor Gil, quería hacer una puntualización, creo. Sí, es, con respecto a la pregunta sobre el Estrecho de Magallanes, yo creo que se refería a que efectivamente, después de que Drake pasa al Estrecho de Magallanes, la corona española manda una expedición al Estrecho de Magallanes, para colorizar y fundar ciudades en el Estrecho de Magallanes, en la expedición de Sarmiento de Gamboa y del almirante Valdés. Efectivamente, se hacen dos ciudades en el Estrecho de Magallanes, que tienen que ser abandonadas por las circunstancias del clima. Es curioso que Cavendish, el segundo inglés que pasa por el Estrecho de Magallanes, recoge todavía hombres de aquellas fundaciones, y de ahí viene el nombre de puerto o ciudad del hambre. Se llamaban de otra manera, nombre de Jesús o algo por el estilo, no me acuerdo cómo se llamaban. Pero de ahí viene del hambre que pasaron ateridos de frío, que quedaron Cavendish recogió dos o dos, me parece, o tres. Ahí yo creo que era lo que se estaba refiriendo usted al hacer esa pregunta. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos. Y ahora vamos a proceder a la clausura y reclamo la presencia de nuestro concejal, don Juan Oliveros, para que haga... Por favor. Muy buenas noches. Es, en primer lugar, agradecer la presencia de todos y todas a este ciclo de conferencias de este segundo Congreso Internacional. Agradecer, por supuesto, a la iniciativa de Ciudadanas de Sanlúcar, el que haga posible actividades como esta, y la pertenencia que están creando en todo el tejido social, educativo y cultural de Sanlúcar, con respecto a la idea del quinto centenario y a la necesidad de conmemorar en Sanlúcar como protagonista de partida y como protagonista de llegada de ese hito histórico, pues esta conmemoración histórica. Me gustaría utilizar unas palabras de don Rafael, porque don Rafael en su ponencia ha dejado muy claro que el significado lingüístico, que la lingüística tuvo unas consecuencias importantes posteriores a ese hito histórico, a esa auténtica hazaña histórica. Ahora, evidentemente, actividades como esta, actividades como esta donde los protagonistas son los colectivos culturales de Sanlúcar, la iniciativa ciudadana de Sanlúcar, también van a tener una consecuencia y esperamos que tengan una consecuencia muy importante y muy positiva para Sanlúcar de Barrameda entre los años 2019 y 2022. Por tanto, y sin extenderme más, en nombre de nuestro alcalde, Víctor Mora, doy por clausurada este II Congreso Internacional Primera Vuelta al Mundo, volviendo a reiterar el agradecimiento a todos los participantes y, por supuesto, a todas las personas, colectivos y tejidos sociales de Sanlúcar que hace posibles actividades como esta. Muchas gracias. Aplausos Aplausos